...del Ayuntamiento Electo en Huautzinango, se desarrolló el Foro de Participación Ciudadana a partir de cuatro ejes temáticos, que es Desarrollo Social y Comunitario, Desarrollo Económico y Humano, Imagen Urbana e Infraestructura y Estado de Derecho y Paz Social. En el foro, en el que participaron 150 ciudadanos y ciudadanas de diferentes sectores, como el Comercial, de Servicios, Empresarial, Universitarios y Ciudadanos en General, entre algunos otros, también se contó con la presencia de algunos líderes estatales de diferentes partidos. Ahí, pues, en su ventaja, el presidente electo, Omar Martínez Amador, dijo que el objetivo de este foro es recabar propuestas para crear soluciones integrales a las demandas de la ciudadanía, además de tomarlas en cuenta para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal. Algunas de las propuestas presentadas en este evento estuvieron relacionadas con el manejo integral de residuos sólidos, la creación de un sistema de gobierno electrónico que permita la interconexión de las diferentes áreas gubernamentales para compartir datos sobre seguridad pública, salud y obras, el impulso a la economía municipal a través del apoyo a emprendedores, el mantenimiento y rehabilitación de la imagen del centro histórico, así como el impulso a las actividades socioculturales, como es, entre otras, el aniversario de la ciudad. También está la reubicación de la terminal de autobuses y la difusión turística del municipio a nivel nacional, entre algunas otras propuestas. Esta es la información.